Hola soy Alba Jiménez bienvenido a mi canal educativo hoy vamos a hablar de algo que me causa muchísima alegría risa y novedad hoy vamos a hablar de a mí no me enseñaron así este libro las aventuras de Tom Sawyer es un clásico para leer para muchos de nosotros cuando fuimos estudiantes algunos como docentes lo tenemos en el programa educativo para impartírselo a los chicos para que los lean también y lo dejamos y cuando llega el momento de hacer la evaluación descubrimos que los chicos no lo han leído o leyeron un resumen que encontraron de esos múltiples que hay en internet lo que si les vemos es que andan libros como la saga completa de harry potter crónicas de narnia vemos a los estudiantes con libros de literatura de género romántico que luego vemos traducidas en películas vemos a señoras enganchadas leyendo 50 sombras de gray pero en su vida han leído a los oyer y creemos que están haciendo mal y creemos que no leer la literatura clásica es un crimen y para nosotros como docentes lo es porque empiezan a leer ese tipo de libros y no leen los clásicos a mí no me enseñaron así y esa es una de las frases nuestras como docentes y como padres de familia siempre apelando al optimismo pedagógico vamos a hablar de que que lean es importante si una persona lee aumenta su vocabulario también mejora mucho su ortografía porque las personas que no leen no se dan cuenta que están escribiendo mal en cambio cuando una persona lee mucho empieza a autocorregirse y eso es fabuloso un proceso cognitivo maravilloso y por lo que hay que promover la lectura sea cual sea yo puedo decirle que hay cierto tipo de periódicos que no hay que leer porque le crean una tendencia a usted pero está leyendo hace unos días salió publicada una encuesta donde dice que la gente ha dejado de leer papel para leer más digital entre otras cosas porque es más barato pero hay que leer con el internet se volvió necesario que toda la gente sepa leer y el analfabeto no sólo se quedó fuera de la computadora se quedó fuera de todo porque ahora en internet hay que leer para comunicarse si usted tiene un celular entonces usted tiene que estar mandando textos y tiene que escribir y ojalá escriba bien y no esté escribiendo los textos cortados como acostumbran los chicos que hacen una serie de truquitos para no escribir casi nada a mí no me enseñaron así a mí me enseñaron a escribir correctamente a mí me enseñaron a leer los clásicos a mí me enseñaron dejemos a un lado él a mí me enseñaron y empecemos a hacer uso de lo que tenemos hace unos años tenía un estudiante que era fanático de leer harry potter entonces como no quería leer mis libros los que yo le tenía indicado de acuerdo al programa entonces decidí leer yo los libros que él tenía y empezar a indagar si él reconocía la idea principal si reconocía los personajes secundarios si reconocía ideas dentro del texto si era capaz de hacerme un resumen de esto en una página si era capaz de hacerme un ensayo y trabajé con un libro de harry potter y usted dice bueno pero entonces me fui no yo no me perdí de lo que yo quería hacer porque mi objetivo programático decía que el alumno identifique ideas principales que identifique personajes lo que yo hice para cambiar este y también cambiar el cassette de a mí no me enseñaron otra de las cosas que me pasaron tenía un estudiante que estaba leyendo la autobiografía autobiografía de diego armando baradona y le parecía sumamente interesante ese libro y no el que yo estaba dejando entonces yo no lo había leído le pedí que por favor me explicara de qué trataba y me lo contó con tanto entusiasmo que descubrí que le encantaba leer pero no lo que yo quería leer esto no sé empecé a abrir un poco la idea el pensamiento y la rigurosidad que yo llevaba en ese sentido empecé a leer lo que ellos estaban leyendo y descubrí un mundo nuevo para poder trabajar incluso ellos mismos empezaban a ver errores en los libros esto está mal escrito esta palabra no existe aquí se le fue una letra y eso se trata de enseñanza no estamos divorciados de la vida real afuera del centro de estudios hay una vida real cuántos de nosotros fuimos a la universidad y cuando empezamos a trabajar decíamos pero esto no lo enseñaron en la universidad y entonces descubrimos que aquello está divorciado de la vida real los docentes de hoy debemos estar más que nunca llevando a la realidad a nuestros estudiantes para que ellos no sientan que hay una preparación entre lo que se enseña y lo que hay que hacer en la vida real y que lo digan el día de mañana a mí no me enseñaron nos vemos en el próximo video que está muy bien no olviden suscribirse, compartirlo y darle me gusta hasta la próxima, gracias